Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay sombra de una gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callar? Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí yo apunto Cuenta conmigo ya Para así seguir hablando Tan segura te conocí Y ahora tu alma te va Nunca me hago regal Yo ahora quiero la cura Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez pasa bailar Serás feliz Con valores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Quien extenderá tu cama Quien besará tus mañanas Quien tendrá hoy tu mirada Quien acompaña tu marcha Busco tu silencio en casa El rincón que te gustaba El mequebó el perfume Buscado en horas de charlas Descubro detalles tultos Que antes casi no hay nada Tu mano sobre mi hombro La estrellas de tu llenada Quien extenderá tu cama Quien debesará tus mañanas Quien tendrá hoy tu mirada Quien acompaña tu marcha Acostumbrarme a la idea Que ya no somos pareja Y disponer de mi tiempo Sabiendo que no me esperas Ver tus cajones vacíos Un solo plato a la mesa Solamente una almohada De la cama que fue nuestra Quien extenderá tu cama Quien besará tus mañanas Quien tendrá hoy tu mirada Quien acompaña tu marcha Quien te acompaña Haciendo el amor La cocina Aroma pomelo en la piel Las cacerolas la chinan Esta noche cenamos placer Haciendo el amor Haciendo el amor en la cocina Mucho suspenso y acción Ya hay tres tazas rotas Mi vida Es imposible frenar este amor Haciendo el amor en la cocina Solo con la luz de la heladera Nos reflejamos en los azulejos La noche esta sola y afuera Haciendo el amor en la cocina El horno encendido Que bien La sopa está hirviendo La subo un poquito Me acuerdo también De aquel viaje en tren Haciendo el amor en la cocina Volenta y vino caliente Un cucharón se alumina Llegros gritando presente Haciendo el amor en la cocina Suena el acordeón de tu pantalón Con momentos como este nena A ver las palabras se funde el dolor Siempre Quiérreme siempre Tanto Tanto Como yo a ti Nunca Nunca me olvides Dime Dime que sí Cuando Cuando Beso tu boca Nada Nada es mejor Dame 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 tu vida Quiérate Siempre Dame tu amor Oh 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 Yo no me di cuenta de que te pedía Hasta el mismo día Hasta el mismo día que te perdí Y vi claramente lo que te quería Cuando yo no había remedios pa' mí Llévame Llévame a esta calle De hiel y amargura Por una liga dulces Descúpeme Échame en los ojos Que me ahogaré Mátame Mátame de pena Pero Quiere ver Es que te llevo dentro de mi corazón Por la salud De la madre mía Te lo juro yo Mira Mira que pa' mí en el mundo No hay más que tú Y que mis acá Y si digo mentira Se queden sin luz Por ti Yo contaría La arena del mar Por ti Yo sería Tapa de luchar Y que si miento Me castigue Dios Eso con la mano Sobre el evangelio Te lo juro yo Ya no era la misma Que yo conocía La que no veía Nada más que por mí Y ahora Vas con uno distinto Que había Y en cambio yo muero De celos por ti Claro que la culpa De esto pasara No la tuvo nadie Nadie más que yo Yo que me reía De que esto acabara Y luego lloraba Porque se acabó Mira que te llevo dentro De mi corazón Por la salud Por la salud De la madre mía Te lo juro yo Mira que pa' mí en el mundo No hay más que tú Y que mis acá Y si digo mentira Se queden sin luz Por ti Yo contaría La arena del mar Por ti Yo sería capaz De matar Y que si te miento Me castigue Dios Eso con la mano Sobre el evangelio Te lo juro yo Eso con la mano Sobre el evangelio Te lo juro yo Te lo juro yo Te lo juro yo Te lo juro yo Hoy Sin querer Te dejé encerrada Por tercera vez Vos Sin dudas Me rompiste la puerta Para escapar No, no es casual Mi comportamiento para decir claro Que tu plaza es estar atrapada Por quien te va a atrapar Es un destino circular Que gira en el mismo lugar No tengo ganas de seguir Quiero salir al vivo atrás No me imaginaba Que eras atrapado Tu beso en el vidrio De como acabo el rumbo No me importa nada En cuestión de amor Tomo lo que encuentro De que siento algo mejor Llevo bien, ya despego Un destino de nueva acción Es un viaje de placer Aquí no hay que parar Aquí no hay que parar Pero una cueva de ladrones Los aires llenos son tan buenos aires La vida es nada más que un gran comóvil Y usted preguntará Y usted preguntará por qué cantamos Si los nuestros quedan sin abrazo La patria casi muerta La patria casi muerta de tristeza La patria casi muerta de tristeza No hay que parar Cantamos porque el cruel no tiene nombre Y en tramo no tiene nombre Su destino Cantamos porque el bien Y porque todo Y porque algún futuro Porque el pueblo, cantamos porque los sobrevivientes y nuestros altos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí crearon algo les hicieron ver, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Y usted preguntará por qué cantamos, cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos a la bruta. Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera. Y porque en aquel estallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque el negro de la vida es igual, tiene que saber que no es así. Que la vida es una hermosura, hay que vivirla Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón ¿Cómo es que trato de olvidarla? Mi alma no da razón Ay, mi corazón espinado ¿Cómo huele, mamá? Ay, cómo me huele el amor A un costado del camino Tus aguas bien se van Con un don de lo que está roto Gotas del agua regalando La vasija que va perfecta Ni una gota en el camino Al final toda la carga Al final el recorrido ¿Es entonces que preguntas? Vasija rota Con tristeza ¿Qué es lo que yo siento de tu tarea? ¿Por qué nunca llegas llena? ¿Es entonces que te digo? Mira, costado del camino ¿Ves las flores que florecen con tu llanto y no el mío? Vas regando esas flores que planté para envejecer el camino El pauno El pauno musiquiaba en el bosque Con su caña el dios Apolo Lo escuchaba Desafió al pobre pastor Un vuelo ¿Quién mejor? ¿Quién mejor? Deleitará A las musas Con sus sonidos vencerá Quien pierde el desafío morirá Es entonces que las musas se presentan Nueve musas, armonía, música, danza, poesía y demás Cuando Marcia es dulce en su caña Seduce con su música Todos los llen y se deleitan Y de Marcia después llegó el turno de Apolo Dios por sobre todo Hechiza con su encantada maravilla Las musas victoriosas lo eligieron Menos testícoles, señora de la danza Por su suerte Por su suerte ¿Qué pasaría a matar? Los genios salados apresaron a Macías Los genios salados apresaron a Macías Los genios salados apresaron a Macías El infinito poder Las distancias que crean Deben ser insuperables Tal vez un día seamos como ellos Pero de esta historia mejor no hables El fin de felicidad El fin de felicidad